Me encuentro aquí en Mariano Escobedo 595. Recibí una queja vecinal, bueno, por un tema de protección civil que se está revisando ya con el constructor. Pero aparte me dicen que hay el riesgo de que el edificio catalogado de lo que fue IBM, de Augusto Álvarez, pudiera estar siendo modificado y es algo que está prohibido por el INBA. Y bueno, vamos a pasar. Yo no te conocía. ¿Quién eres? Jacqueline Alvarado. Jacqueline, ¿tú estás aquí? Sí, con la doctora Hernández, yo lo he quedado por parte de Banorte. ¿De Banorte? ¿Este edificio está siendo rentado por Banorte? Sí, sí. Ok. ¿La zona que colinda con el edificio es esta? Sí, es una de... Acá. ¿Qué puede pasar? Sí, sí. Aquí hay que el nudo de edición. ¿No están conectados los dos edificios? No. Nada. No, no tiene un muro de edición que separa el edificio local. Ahora vamos para acá. Este es el muro de edición que separa el anterior edificio de un cuarto de máquinas. ¿Y ese muro sigue por dónde? ¿Por acá? Sí, por acá. Todo este es el muro de edificio. Está cerrado, ¿verdad? Sí, está cerrado. ¿Acá atrás qué hay? Pues son bodegas. ¿Bodegas? Es que ya estamos desocupando y ya no. Ok. Están vacías. Ok. Y esta es la parte que colinda con... Sí, o sea, hace cuenta que aquí hay un muro y en la otra parte pues está el muro divisorio. ¿De la obra? Ajá. Son como 50 centímetros. Ajá. Vamos a ver. ¿Y te da mucha lata la obra de al lado? Sí, un poquito. Mucho ruido. Oye, ¿y del lado de la obra podemos entrar? ¿O está muy complicado? Es que ya no tengo losa, ya es complicado. Ok. Acá sigue el muro. Sí, acá atrás tengo otra bodega. Ajá. Este es el muro de división. Una de las dudas que tenían los vecinos es si estos dos edificios iban a estar comunicados. No, no está muy complicado. ¿No? Aquí se ve que te está entrando la humedad de la obra, ¿no? ¿O no? ¿Es humedad? Ahí está sucio. Ah, no, está sucio. Sí, está sucio. Sí. Atrás de este muro, si lo tiro, está la obra. Sí. Es correcto. Ok. Bueno. ¿Y su estacionamiento de ustedes, dónde está? ¿Hacia abajo? No, es el límite. Ah, ¿no tiene ya sótano el edificio? No, no hay que buscar el estacionamiento. Sí, la instalada se usaba como estacionamiento. Sí, el área de la ampliación era el estacionamiento de esta zona. O se usaba como estacionamiento de ese edificio. Ok. Bueno. ¿Y el edificio catalogado es este? Sí. Sí. ¿Cuánto mide de ancho el edificio? No, no. ¿Quién sabe? Más de 30 metros. Bueno. Bueno, pues. Recuerden que Miguel Hidalgo es su casa y estamos. No, no. No, pues. Bueno. Bueno, pues.